Che Pinulo, ¿cuánto cargaste entonces en el chasis? 7 7, ¿y llevás? Y yo 29 o 30 30 Me faltarían de 22, 23 en la Cotlao y Tomolich 7 Y 23, ¿cuánto es? 30 30 y... Yo creo que me fui a la escuela yo ¿Y eso lo vas manejando vos? Sí, hay que manejarlo ahora Ahora podemos esperar que llegue el tractor ¿Quién mueve? ¿Quién mueve? Tiene que mueve el tractor Bueno, pero hay veces que cuando mueve el tractor rompen el embraje Por eso es que tiene que mover vos el camión ¿Y el camión no tiene embraje? ¿Y cómo te da tiempo a vos para mover y bajar? ¿Pero cómo me da tiempo? Por eso yo me tengo que decir, tiene que venir el tractor Y yo de acá le digo un poquito más acá Haciendo el trimmer lomito ahí arriba El eje adelante y los otros dos más atrás ¿Me entiendes? Los otros días me dijeron, estoy a carga y me dicen No, estoy a mover los otros ¿Cómo mierda? ¿Qué hagas? ¿Cómo hago tazares si cae bien en el cuarto o quinto arco o no? No sé, Tendré los telos de tontes No me preguntes nada Gerardo Porque ni los hace trotos No, de verdad Pero yo cuando andaba en el camión Tenía que mover yo Sí, porque son muy telos Yo le digo que si le cargo lo mueve él o tiene que no lo cargue Y haga un solo monton ¿Cómo un solo monton? A la multa quien se la hace? Claro ¿A quién le hace la multa? A mí A mí cuando se me está haciendo el dedo de los dos aquí Ya la va Así de simple Sí, sí, el tractor también tiene enraje O sea, hágame un toco cada uno Que no lo haga mal a ninguno ¿Cuánto más tendré que esperar yo con estos terneros? En las seis de las mañanas estoy esperando ¿Pero cómo van a venir a las seis de las mañanas? Se van a salir Gerardo Si arrancan al medio Ahí viene el tractor Ahí viene, ahí viene Ahí viene el tractor Me doy, me doy ¿Vas a mover? Sí, sí Si voy Te mueve el tractor Me doy Te iba a decir que si tenía tiempo, mueve Sí, esta Esta Mañana viene acá y yo quiero cargar agua